Yo no quería preguntarles una opinión respecto a las declaraciones de Lorenz Goldberg. Después de un tiempo que estuvo... Mirá como gozo, mirá como gozo viral, no hay derecho. Después de unos días que estuvo sin hablar nada con los medios de comunicación... O sea, un mes de muto... Bueno, digamos una semana sin hablar con los medios de comunicación. Y hoy día sacó el cuchillo para vengarse, pues. Hoy día fue especialmente duro, ¿ah? Con Renovación Nacional y también con la UDI. Él decía, él dice que es la mejor carta todavía para vencer a Michelle Bachelet en las presidenciales. Pero, ¿qué hizo, dijo, dijo algo peor? Que solo él le ganaba a Bachelet. O sea, puso la lápida en Longuele y en la mar. Ninguno de los dos le ganan a Bachelet en la importante. ¿Qué piensa Carlos Larraín? Bueno, yo creo que él tiene derecho a pensar lo que quiera. No hay ningún candidato que crea, que emprende una campaña creyendo que va a perder. Sería masoquismo. Ahora, sí pienso que lo que dice Renovación Nacional no es para nada justo. Yo creo que la caída de Goldberg la resolvió la UDI con bastante anticipación y se aprovecharon de la coyuntura del famoso fallo. Pero no sé que la NAP es un suplido. Bueno, más que... Un ronquío pegó. Exacto. Pero yo, también los candidatos, los candidatos tienen que decir lo que piensan. Sí, claro. No podía pasar inadvertido este asunto. No, yo creo completamente inexacta la afirmación de Goldberg. No, no, no. No, no.